Este es el hotel, este es el hotel, este es mi margen y este es mi padre. Ahora subimos por las escaleras. Esto es el primer piso, pero no hay casa. Ahora subimos por el ascensor. Este es el techo muy bonito. Pasen patas de gatos, aunque algunos dicen que pasen planetas. Estos son los números. No tan cerca. Has de mirar por el visor, si no, no verás lo que graves. Ya sé lo que graves. Ahora esperamos aquí un platito. Mira, yo me he llegado. Es por aquí, pero es recto. Vamos, te amo. Papita, es que se ve morado y verde todo. Y se ve muy mal. Esto es el hotel de mis padres y este es el de mi hermano. Ah, esta es el vestillo puesto. Esta soy yo. Yo lo puse al ocho. Mira, este es el hotel de mis padres. Ay, este es el baño. Esto es el armario. Mira, tienes truco. ¿Se puede abrir para los dos lados? Que estoy grabando. Mira, esta es la cama de mis padres. Esta es la mochila de mi padre, que en realidad es negra. Esta es por fin nuestra habitación. Esta es la puerta. Este es el armario que es igual que el de mis padres. Si os lo veis, este es un sillón. Esta es la lámpara. Esto es una botaca. Esta es una mesa. Y estas son nuestras camas. Esta es una tele, la nuestra. Y esta es su tele. Y esta es la cocina de mis padres. Y corte. Quédate en Madrid